se termina el año en 2023 ya quedan muy poquitos días ya estamos muy cerquita de navidad y luego de año nuevo se termina el año y el mundo de genio linux nos dejó muchos lanzamientos muchas novedades en el transcurso de este año así que en este vídeo de hoy les voy a mostrar cuáles son las distribuciones que creo que en el 2023 mejor lo hicieron desde mi punto de vista cuáles fueron las que mejor sabor me dejaron así que vamos con la intro y arranquemos hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es francisco y bueno estoy acá para hablarles sobre cuáles fueron esas este top 3 de distros que me impactaron más positivamente si siempre desde mi punto de vista esto es muy subjetivo y siempre digo que tienen que probar ustedes y sacar ustedes sus propias conclusiones así que pero desde mi punto de vista las que más me impactaron o los lanzamientos que más me impactaron durante todo este 2023 claramente no se trata de decir si son mejores o peores esto no es un ranking si simplemente son mis tres lanzamientos que más me impactaron nada más hecha esta aclaración vamos a arrancar arranco diciéndoles que bueno durante el 2023 tuvimos a elementar y 7 tuvimos openman deriva 2303 estuvimos en abril todas las ubuntu 2304 tuvimos debian 12 en junio tuvimos linux mint en julio en la 21 2 estuvimos este magia 9 en agosto tuvimos body linux 7 también en agosto manjar o 23 en septiembre y después en octubre todas las ubuntu y en noviembre fedora 39 creo que fue el lanzamiento más esperado de ese después de ese mes el más y más significativo y también tuvimos a sorin 17 hace muy poquitos días así que ahora vamos a entrar a ver cuáles fueron para mí para mí los tres mejores lanzamientos bien como habrán visto acá tenemos un puesto compartido el puesto compartido es para fedora 39 y para debian 12 porque las pongo juntas y en este puesto repito no es un ranking pero fedora y debian son los pilares del eje de linux son digamos distribuciones madre distribuciones muy sólidas fedora lanzó la versión 39 con el escritorio genome 45 o sea fedora es la combinación perfecta entre solidez y vanguardia siempre ofrece lo último siempre de hecho es sobre todo lo que es genome ofrece lo último de genome son siempre los primeros en poner a disposición de los usuarios lo último que vaya haciendo el proyecto genome son grandes colaboradores del proyecto genome este vino con el kernel 6.5 un kernel extremadamente nuevo y es una distro que cada vez está mucho más estable y mucho más madura y esto lo remarco porque fedora es una distro que en realidad es un banco de pruebas para red hat es decir el banco de pruebas comunitario de red hat es decir todo lo que se implementa en fedora y funciona después viene red hat y lo lleva con lo cual cuando uno dice algo que es de prueba se lo suele asociar a algo inestable y que ahora no lo es tiene un equipazo fedora una comunidad enorme y la verdad que cada vez hacen un trabajo mejor y mejor ya debutó con weyland por defecto hay a muchos no les gustará seguramente esto es así no para gustos hay colores y si no gusta weyland bueno hay muchas opciones para elegir en el mundo de genio y debian debian bueno no no hay mucho para decir sobre debian debian ofrece en su versión 12 la solidez de siempre es una roca es un sistema que tiene muchísimas bondades que ya los que me siguen saben que canso hablando de las bondades de debian un sistema operativo multipropósito lo pueden poner en lo que sea y salen dándolo al dental en una tostadora y salen dando o sea que bien es un todoterreno y es el rey de la estabilidad a mi gusto a mi entender así que una versión que se la estaba esperando la debian 12 salió y cumplió no pasó nada raro la verdad que fue un lanzamiento que estuvo muy bien ponderado por todo por toda la comunidad de género libros vamos con el número 2 Ubuntu y acá me imagino que más de uno va a estar sorprendido porque puse a Ubuntu en este lugar Ubuntu es una distro que a muchos usuarios nos desencanto esa es la palabra nos desencanto mucho y lo hizo en épocas en etapas digamos yo cuando empecé a usar Ubuntu para mí fue un golpe el transicionar hacia Unity y cuando ya me estaba acostumbrando y ya me estaba gustando Unity decidieron de un plumazo volar Unity volar todos los proyectos de servidor gráfico MIR y todo lo que estaban haciendo volver a Genome 3 y como que mucha mucha una gran parte de la comunidad dijo basta basta con Ubuntu desde esa época y ahora con el tema de imponer los snaps y todas esas cuestiones que todavía bueno reforzó ese sentimiento bastante generalizado digamos en contra de Ubuntu lo cierto es que Canonical decidió avanzar en ese camino y las primeras versiones que vinieron con snap la verdad que todo el mundo se acuerda era un eran desastrosas todos los programas que venían instalados en el formato snap tardaban en arrancar era era no no eran no no estaban optimizados como corresponde por supuesto que es como todo es una curva donde se van puliendo errores y demás y debo decir debo decir que la versión tanto la 22.04 la 23.04 como la 23.10 sobre todo la 23.10 han mejorado notablemente esas cuestiones hoy en día creo que Ubuntu con la versión 23.10 ha logrado reconciliarse si podemos decirlo de alguna forma ha logrado reconciliarse con muchos 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 usuarios no al punto al menos mi caso no al punto de usar Ubuntu o devolver Ubuntu pero si al punto de decir ojo ahora ya funciona es decir ya no podemos decir que son lentos porque han mejorado muchísimo eso ya no podemos decir bueno muchas cosas negativas que por ahí decíamos de Ubuntu no me quiero meter en el tema telemetría y todas esas cuestiones porque además no tengo una mirada muy particular sobre ese tema no me no 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 pasa por una de mis prioridades digamos pero si me interesa que es un sistema estable que no de errores Ubuntu me acuerdo que era una máquina de crashear en su momento bueno Ubuntu se ha convertido en una distro muy sólida que tiene además cositas interesantes tiene un instalador nuevo un aporte nuevo que está bueno el instalador porque permite en la última versión implementaron que uno pueda hacer una instalación limpia de Ubuntu completamente limpia y eso siempre se agradece los snaps han mejorado muchísimo tiene una herramienta que es el actualizador de software de firmware perdón actualizador de firmware que la verdad es muy útil es muy útil para mantener todos los drivers actualizados y al día han mejorado muchísimo el centro de software han mejorado mucho un montón de cosas y eso hace que podamos decir que Ubuntu es la reconciliación Ubuntu 2310 es la reconciliación de Canonical con los usuarios de escritorio vamos con el número 1 Majeya 9 Majeya 9 a ver primero Majeya es para mí o yo siempre la defino como el Debian del mundo RPM es una distro que es un poquito la continuación de Mandriba y viene trabajando muy silenciosamente muy silenciosamente pero lo viene haciendo muy bien digo que es la Debian de las RPM porque tienen lanzamientos muy largos muy espaciados de hecho la versión de Majeya 9 salió dos años después de la versión 8 es decir se tomaron su tiempo pero hacen o han o han o han tomado se han tomado el tiempo para hacer un trabajo perfecto pulido exquisito yo estuve casi un mes con Majeya 9 y la verdad encantadísimo 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 porque es ágil es está muy optimizada trabaja perfectamente bien la verdad una joyita y encima siguen manteniendo esas herramientas que ya venían con Mandriba y que son un verdadero lujo como por ejemplo el centro de control el centro del control y la pantallita de bienvenida eso lo tenía notado porque no quería olvidarme la pantalla bienvenida de Majeya que es súper completa y es ideal para principiantes para que no se pierdan y a saber hacer paso por paso la verdad que son una es una gema Majeya 9 yo la esperé mucho tiempo y cuando las cuando se lanzó la instalé y la verdad espectacular una distro espectacular el Booking Sim es KD pero también tiene versiones de Genome tiene una variedad de escritorios enorme y todos muy bien soportados y además tiene algo muy importante una muy buena y extensa documentación en su página web así que de todos los lanzamientos del 2023 el que más el que mejor me impactó a mí de todos fue más genial quiero hacer una mención especial quiero hacer una mención especial para dos distros porque a ver no nos olvidemos que este es un canal dirigido a principiantes a mostrarle Linux a los principiantes y hay dos distros que me gustaron muchísimo los lanzamientos de este año y que como esto era un top 3 se quedaron afuera bueno fue un top 4 por decirlo de alguna manera porque entró Debian y Fedora ahí juntas la Debian no la voy a dejar nunca afuera pero hay otras dos distros que me debatí bastante en que tuvieron a esto de entrar y me refiero a Sorin ideal para principiantes ideal para principiantes super estable super rápida muy bien su escritorio como lo han lo han modificado con extensiones es un Genome Shell hay que decirlo a ver es cierto Sorin es Ubuntu más Genome Shell es eso pero con un Genome Shell y con extensiones a ver es tan simple como eso pero con un buen trabajo por detrás es decir hay otras distribuciones que también son como clones de otras pero siempre te dan algún problema o no sé no se comporta bien con cierto hardware yo veo que Sorin también en forma silenciosa vienen haciendo un trabajo más que interesante dirigido específicamente al mundo de las personas que vienen del mundo de Geneo Linux de Windows perdón y llegan a Geneo Linux a dar los primeros pasos y Sorin junto con Linux Mint me parecen las mejores opciones ahora hace poquito lanzaron la 17 le agregaron con una extensión en el cubo de escritorio una reminiscencia de lo que era por lo menos en mi época los comienzos de Geneo Linux con Compis y esas cosas y la verdad que está bueno está bueno que aparezcan estas cositas así y además como les digo es ideal para principiantes todo muy fácil está todo muy simple todo no hay es instalarla digamos instalar la distro instalar los programas que uno necesita y salir trabajando salir produciendo lo que sea y la otra distro que me ha dejado una hermosa sensación fue Body Linux Body Linux la versión 7 la verdad con su escritorio Moksha que no es un escritorio digamos de los de los populares en el mundo de Geneo Linux Moksha barra Enlightenment porque Moksha es un form de Enlightenment y muy fácil de instalar muy fácil de usar muy fácil de usar tiene sus cositas porque es un escritorio con un paradigma completamente distinto pero como una opción para personas con equipos no tan potentes me parece una exquisitez también la tuve instalada casi un mes a Body y la verdad que la disfruté pero muchísimo es una tremenda distro y que todos sus desarrolladores la verdad que están haciendo un enorme trabajo un enorme trabajo y levantan muy bien la bandera que allá en sus inicios levantó el creador que se llama Jeff Hotland así que debe estar muy orgulloso Hotland de los actuales desarrolladores de la distro porque lo están haciendo de una manera exquisita impecable bueno amigos esto fue todo el video de hoy cortito cortito un video de fin de año quiero aprovechar para desearles a todos una feliz navidad en familia a todos sus seres queridos lo más lindo es poder estar juntos y si tienen familiares lejos bueno que puedan abrazarlos a la distancia que puedan compartir levantar una copa y los mejores deseos para esta fiesta que vienen y nada a luchar siempre a no bajar los brazos y a seguir dándole para adelante con esto de GenioLinux y con esta comunidad que se está armando y la verdad que yo soy un agradecido este año fue un año muy loco para el canal porque tuvo un crecimiento impresionante y esto es por ustedes los que están del otro lado así que desde ya les mando mi abrazo de gol para todos ustedes voy a levantar una copa el 24 de la noche y voy a acordarme de todos ustedes también para desearles lo mejor en esta navidad y luego en año nuevo aunque quizás haga un video antes de año nuevo seguramente un vivo seguramente pero igual les mando desde acá mi brindis mi caluroso abrazo para todos ustedes así que con esto nos despedimos del video de hoy les dejo un fuerte abrazo nos vemos en el próximo episodio de la garza resistente chau 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 chau